¡Suscríbete! 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 ¿Cómo va a venir la calma, después de la tormenta? ¡Ay, que lo corto el testigo! Saben volar pero prefieren quedarse en su nido Se meta marea el mundo Y guardo un par de boda esperando mi castigo Demona y se pone por aquí la mano del fuego Veo luces extrañas por encima de mi labio ¿Quién nos ha dado vera en este punto tierno? Estado mental desvierto No es de brindas perder mi nodo de una forma Yo no duermo en cinco, sufriré no teme Me daba mala espina y pus en subasta mi sonda Soy energía oscura que vivo percibida en mi mente por la mente humana Maldita raza acostumbrada a picar en cebo Conmigo no funciona el efecto en la cebo Mis ojitos son como agujeros negros Absorbiendo la luz que fluye en tu microcosmos Tengo voz de gertes pero los ocio a todos Porque padezco humanofobia Por culpa de acercarme al costado de conciencia Tengo contacto mental con seres de otros planetas Estarías grises como los que me abruten Hacedme una electroencefalografía Y dejo incomunicada la tibla en su periferia Vosotros no habláis ni genda Mis cachos son fruto de la psicografía Yo seré el último de aquí que sería Menos cristalino del químico que tú te eslipas Tengo al demonio jugando mi alma podrida ¡Sai! ¡SCIO! Tengo... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!